Con respecto al programa de fortalecimiento, ordenamiento y transparencia de las finanzas públicas que implementará el Ejecutivo Estatal, el Secretario de Finanzas, José Carlos Ramírez Pueblita, aclaró que este plan no contempla reducción de personal. No tenemos considerado reducción de personal. Lo que tenemos considerado es que en cuanto a funcionarios de alto nivel no haya crecimiento de salarios y en cuanto a salarios y prestaciones de los demás funcionarios, sería de acuerdo a cómo se llegue a las negociaciones contractuales. Ramírez Pueblita agregó que no se tiene contemplado un rescate financiero por parte de la Federación, lo que sí se pretende es reducir el gasto estatal. No se plantea un rescate financiero por parte de la Federación. Lo que nosotros buscamos es a través de estas acciones de rápida implementación, implementación, lograr disminuir la presión de gasto y con eso poder cerrar el año. Finalmente, el titular de Finanzas y Administración señaló que los acuerdos y logros que se den con el Magisterio Democrático tendrán un impacto considerable para la recuperación económica estatal. No es exclusivo de la Secretaría de Educación. Estamos hablando de un esfuerzo transversal en todas las dependencias. Todos sabemos que la Secretaría de Educación tiene un presupuesto importante y por supuesto que los esfuerzos y los logros que se obtengan en la Secretaría de Educación van a tener un impacto considerable en las finanzas públicas, pero no es excluyente a todos los demás esfuerzos. El secretario de Finanzas de la entidad aseguró que no habrá reducción de personal con la aplicación del programa Profort. Para Noticiero en Nuestra Visión, Edson Flores.